Hey, que pasa familia, muy buenas a todos, soy Lady Boss y estamos de nuevo en Unravel, si, vamos a continuar y ya sabéis que necesitamos miliquesitos para más Unravel, que bueno, es una serie bastante cortita, ya os lo comenté, pero bueno, me gustaría, uy, uy, ah, ah, por qué eres tan malo, vale, aquí, vamos a ver, que tenemos que hacer aquí, ah, amigo, ya comprendo, mira, 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 mira. Vamos a hacerle un truquis, le va a hacer risa, espera, espera, tengo que pillarlo, mira, 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 va a ser gracioso, mira lo que tengo, entra, 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 uuuh, eh, y ahora, vamos, vamos, jeje, que paso, uy, hay la hostia, y ahora, ah, vale, jajaja, lo siento, amigo, hasta, Ostras, mierda, ha conseguido salir, ah, pero me ayuda, gracias, eres buena gente, claro que sí, muy bien, oye, ahí arriba había algo, ok, estamos, asisto, a ver, esto qué es lo que es, oh, a ver, ah, mira, un pinganillo aquí, jeje, a ver, se puede subir por aquí, A ver, esta caja no se puede mover, verdad, no, bien, ya tenemos aquí un poquito de lana, y esto qué hay aquí, qué es lo que es, ah, uuuh, vale, menos mal que he sido rápida, y ahora qué, voy a, vale, 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 no hay peligro, Hostia, qué susto me ha dado, la gaviotilla, a ver, si os pillamos aquí, y hacemos así, y, ah, 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 Dios mío, qué montón de cangrejos, qué cabrón y dos, ah, me han pillado, serán pendejos, hay muchos, sí, tenemos un pequeño problemilla ahí, por lo que veo, así que, a ver, un momento, vamos a subir aquí, y vamos a comprobar, vamos a ver, hostia, qué cabrones, no, son capaces de pillarme, pero bien, eh, no, no llegamos, no llegamos, vale, entonces, eh, tenemos que tirar la jaula, por lo que veo, no, vamos a ver, pillar la jaula tiene que ser desde abajo, la podemos mover, ajá, vale, igual aquí, se me ha ocurrido, podemos, no, qué haces, oh my god, oh my, oh my, eh, que estoy viva, pero qué me estás contando, mierda, me ha pillado, ha pasado una cosa súper extraña ahí, eh, oh, Dios mío, me está matando el maldito flemón, bueno, no, no es un flemón, chicos, es una inflamación que se te queda cuando te quitan la muela, ¿no?, porque es una cirugía, y, y claro, ahí te abren, y, pues, es un pedazo de agujerote que te dejan, y, y claro, pues, se hace una inflamación del copón, tengo, con la cara inflamada como una maldita bota, bueno, hoy ya no tanto, pero, pero está, está, está inflamada, top, mierda, fuck, ah, espera, un momento, se me ha ocurrido que a lo mejor es desde, desde abajo, desde donde tengo que, vamos a ver, espera, espera, dejadme pasar, cabrón y dos, ah, creo que no llego, hostia, creo que, eh, ¿por qué no hace? creo que, creo que no, sí, no, a ver, hazme un nudo ahí, ¿vale?, no, pero quiere saltar, ay, la hostia, a ver, puedes hacer un nudo, vale, ahora, veamos, como, 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 como maquinamos esto, que no lo veo nada claro, eh, mierda, 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 me, joder, a ver, chicos, me estoy emperrando mucho en hacer que, a lo mejor lo que tengo que hacer es hacer que vengan hacia aquí, ¿no?, y entonces, hacer así, ¡ah!, a ver, bueno, ahí queda uno, eh, ¡ah!, no llego, sí que llego, vale, pues era eso, madre mía, me estaba emperrando yo en tirar la jaula para cazarlos, bien, a ver, ¿esto qué significa?, podemos abrir esto, espera, 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 se me ha ido, tenemos que llegar hasta aquí, y ahora hasta aquí, y tirar esto para acá, y, ¡ah!, empuja, 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 y, y entramos, ahora, ya estamos en otro lugar extraño, a ver, a ver, a ver, ¿esto qué es?, ¿qué es lo que es esto?, vale, ahí puedo subir, a lo mejor debería, ¡ah!, uy, me cago en, no, va a ser que no, espera, va a ser que desde aquí no se puede subir ahí, ¡ah!, no me queda, no me queda, vale, desata, 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 desata porque no me queda lana, así que vamos a desatar esto, y ahora vamos a pillar lanita, y ahora sí creo que podemos hacerlo, vamos a ver, haz un nudito, pídate aquí, ahí está, y ahora, ¡boing!, bien, perfecto, tenemos aquí un par de cajas que yo no sé si las dos serán, vale, y ahora, ya, 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 no sé, hostia, eh, no, o sea, no, vale, ¿esto para qué es?, pregunto, no sé, no lo entiendo, no lo sé, ¿para qué será esto?, a ver, este mecanismo para que, a ver, ¿puedo subir a la de arriba?, no, creo que no llega, no llega, no llega, ¿qué es lo que?, aquí tiene que haber algo, no, el agua, el agua, el agua, el agüita, no veo nada, tío, a ver, a lo mejor desde aquí ya directamente tenemos que saltar, en plan, balancearnos, ¿eh?, vamos a ver si lo conseguimos, balanceate, mucho, mucho, vamos, ¡no!, no te subas, hombre, por Dios, que no quiero que te subas, agua en la leche, no se balancea suficiente porque se sube ahí ahora, vale, ya lo tenemos, oh yeah, haz un nudito aquí, y aquí, engancha esto porque parece que tenemos que arrancar el motor, ¿cómo hacerlo?, ¿cómo hacerlo?, ¿cómo hacerlo?, a ver, ¿qué hay aquí?, a ver, pilla eso, anda, parece que no tenemos suficiente fuerza como para hacer arrancar esto, ¿no?, parece que no, vale, a ver, pues, veamos, vamos a buscar otra cosa, si me tiro, ¿qué?, que no, que si me tiro me mato, a ver, momento, hay aquí, no, me mato, me mato, me mato, que salgo del mapa, tú, no, aquí no hay nada, por aquí no se puede saltar, vale, pues sí que vamos a tener, a ver, puede ser por este, que está, ah, vale, era por eso, ay, la leche, vale, a ver, ¿qué tenemos que hacer ahora?, ¿hay que moverlo o algo?, ¡amigo!, vale, vale, pues nada, nos vamos en barquita, chavales, ¡yuhuu!, allá vamos, ¿y ahora?, ¿hemos parado?, ¡oh!, vale, hemos llegado a tierra, perfecto, ¡hija!, a ver, un pececillo, creo que es lo que tenemos que conseguir, esto debe ser el final del segundo episodio, yo creo que sí, así que ya hemos conseguido otro objeto más, ¡oh, mira que cuqui!, ¡ah!, ¡qué monoso!, sí, cuidado con las olas, has ganado un trofeo, pues ya hemos conseguido pasarnos un episodio más, no sé cuántos son, igual son seis o así, a ver, esto es como una especie de álbum, pero vamos a abrirlo un momento, yo no he conseguido ver nada más, ¿cómo se pasan las páginas aquí?, no me deja pasar las páginas, es muy raro esto, a ver, no me deja pasar las páginas, ¿por qué?, ¡ah, sí!, que van con el stick, ¡ah, vale!, y aquí nos salen fotos de lo que hemos vivido, ¿no?, por donde hemos pasado, ¡ah!, ¡ah!, ¡vale!, ¡qué guay!, ¡qué chulo!, mira, ahí está el pececillo, vale, aquí no hay nada más, a ver, dice, este es el mar, sí, hay lugares que están muy, muy lejos de toda preocupación o problema, y son tesoros, vale, y el anterior, que no habíamos visto las fotos, son estas, ¡ah!, ¡vale!, ¡qué guay!, vale, bueno chicos, pues ya hemos terminado otro episodio más de Unravel, espero que os haya gustado mucho, si es así no olvidéis darle a like, ya sabéis que me alegra mucho, y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, ¡chao! un saludo, un saludo, un saludo, ¡ay! un saludo, ¡ay! ¡ay! Gracias por ver el video.